¿Cómo están queridos sonafriqueros? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y en esta oportunidad como no podía ser de otra manera, vamos a hablar del trailer de la película de Morbius. Un trailer que me sorprendió, una película de la que no estaba esperando absolutamente nada y en este momento se encuentra en mi lista de lo más esperado de este año. Pero antes de comenzar recuerden que si todavía no lo hicieron pueden suscribirse al canal para seguir disfrutando de este contenido cada semana. Y ahora sí, dicho todo esto, ¡comencemos! El trailer comienza mostrándonos la infancia y la vida de Michael Morbius y cómo este es afectado por una extraña enfermedad en la sangre que poco a poco lo va debilitando. La verdad que todo lo que se ve en cuanto al origen del personaje en este primer trailer es de manual, es calcado al origen de los cómics. Vemos que Michael Morbius tiene una extraña enfermedad en la sangre, vemos que ha ganado un premio, aparentemente el premio Nobel como en los cómics. Vemos que es un respetado científico, vemos que tiene como una suerte de don y vemos un experimento con murciélagos y vampiros que es lo que lo va a convertir más adelante en esta criatura, en este vampiro viviente. La verdad tengo que destacar todos los momentos de este origen, se nos muestra a un Jared Leto prendido fuego. Es increíble el nivel actoral que nos presenta este personaje en todo lo que es esta primera parte del trailer. Una vez que Morbius consigue sus poderes, el trailer se ocupa de mostrarnos un poco de sus habilidades sin revelarnos demasiado y también hace hincapié en la sed de sangre que tiene el personaje. Vemos escenas de acción donde el personaje se mueve como un monstruo, como lo que es justamente como un vampiro y vemos como va derrotando a distintos perseguidores. También tenemos pantallazos de algunos de los actores que van a participar de la cinta, entre ellos Matt Smith que aparentemente va a ser el rival, el enemigo principal de Morbius en la película. Lo que sí se nos muestra muy poco es el aspecto final, el aspecto definitivo, el que es tal cual como en los cómics que solamente se ve al final del trailer. Este ya se había revelado, se había filtrado en una imagen que estaba corriendo por internet a lo largo de los últimos días, así que no terminó siendo una gran sorpresa. Seguramente en futuros trailers veremos más sobre el aspecto definitivo y más vampírico del personaje, e incluso espero poder verlo con su ropa clásica de los cómics. Pero vamos a los puntos claves de este trailer y creo que es lo que más levantó Revuelo a lo largo de las redes sociales y es su conexión con el UCM, su conexión con el universo cinematográfico de Marvel. Algo que ya se estaba comentando en las últimas horas debido a distintas imágenes filtradas. En primer lugar mencionar la referencia directa a Spider-Man en el trailer. Tenemos un póster y tenemos la palabra Murderer, asesino. Esto hace referencia indiscutidamente a los eventos finales de la película de Spider-Man Far From Home. Pero ojo, ¿por qué en el póster aparece un traje que es el traje de la saga de Sam Raimi? Según lo que se conoce, esto puede deberse a que en el momento de hacer el trailer y la producción de la película, todavía no había un trato con Marvel Studios para poder usar, por ejemplo, los diseños de trajes de Tom Holland. Así que una vez que se realice la película, en postproducción esto cambiaría y tendríamos en la película, en la versión final, justamente uno de los trajes de Tom Holland, del Spider-Man de Tom Holland, en ese póster en vez del que estamos viendo en pantalla. Algo que es muy común ya que seguramente están acostumbrados a que muchas imágenes que vemos en los trailers luego cambien en postproducción cuando llegamos a ver la versión final de la película. Y obviamente tengo que mencionar la sorpresa final de este primer avance. Es una sorpresa que nadie, nadie, nadie en sus sanos juicios esperaba y es la aparición de Michael Keaton. Interpretando a Adrian Toons, al buitre, el villano aparecido en Spider-Man Homecoming, que la verdad me terminó sorprendiendo muchísimo. Este tiene un breve diálogo con el personaje de Morbius, así que vamos a ver qué rol juega en la película. Un simple cameo ayudará a Morbius a escaparse de algún lugar. Esto me deja muy intrigado y con muchas ganas de ver qué relación va a tener este villano con la película, porque es sin duda uno de mis villanos favoritos de toda la franquicia de Marvel y de todas las películas del Hombre Araña, sin lugar a dudas. Y de paso, su aparición hace que la conexión con el universo cinematográfico de Marvel sea aún mayor. Pero ojo, vamos a ver cómo se maneja esta conexión entre ambos universos. Por el momento solo podemos hacer muchas teorías y solamente cuando veamos la película recién tendremos una respuesta definitiva. Ahora quiero que me cuenten ustedes, queridos sonafriqueros, qué opinan del tráiler de Morbius. Del 1 al 10, cuánto le dan a este tráiler y cuánto es pena en la película, que por cierto, estrena el 31 de julio de este año. Ahora sí, sin nada más que decirles, ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Nos vemos en un próximo video!